Andréita, muchísimas gracias. Vamos a empezar nuestro segmento de noticias virales. Y mucha atención, Andréa, porque justamente en su ciudad, escuchen lo que sucedió. Cuéntenos. Mire, un bus, un bus urbano, se pasó la luz roja, ¿verdad? Y mire el accidente que ocasionó con el tranvía. Miren ustedes, por favor. Esto es básicamente en Tarki y Gran Colombia. Ahí está. Qué suerte que no fue mucho mayor. Solamente se ve una colisión con raspones, ¿verdad? Pero puede haber o pudo haber sido mucho más fuerte este accidente. Sí, definitivamente es una suerte lo que tú dices. Y es una suerte que el tranvía tiene la capacidad de frenar también, ¿no? Pero de todas maneras, ya lo hemos dicho en este programa también, Marce, la señalética que tiene que ver con el tranvía en Cuenca está muy clara. No hay por dónde perderse. Y aún así, los transportistas, en este caso, como el señor del bus, no respeta la ley clara. Seguro había un semáforo en rojo. Por supuesto, se pasó la luz roja. Porque pasaba el tranvía. Es más, el tranvía suena, tiene como una campanita. O sea, es imposible no verlo llegar. Entonces, este chofer está ciego y sordo. Exacto. Está ciego y sordo y es un mudo. En el sentido de que tremendo accidente. ¿Qué pasaba si el tranvía estaba pasando, por ejemplo, primero y el bus? Como venía distraído el chofer, lo hubiera golpeado, lo hubiera descarrilado, se podría decir. Hubiera ocasionado un accidente mayor. Muy probablemente ha pasado. Es más, ¿qué pasa si el tranvía iba un poquito más rápido? ¿Qué pasa si el tranvía iba un poquito más rápido? Yo realmente compadezco a los choferes de tranvía en la ciudad porque tienen que ir con tanta precaución. Es correcto. Cuando no deberían porque ellos están en su carril y si se respetan las señales de tránsito, pues se puede avanzar. Porque esa es un poco la razón de este medio de transporte. Y el tranvía es un transporte rápido. Rápido. Un transporte rápido y es extremadamente pesado. Que se le hace mucho más difícil frenar, ¿verdad? Si hay algún tipo de emergencia, porque el peso, la física, digamos, hace que avance un poco más. Así que bueno. Pero desgraciadamente, Marce, cuando la gente no respeta las señales, les toca ir muy despacio. Y entonces incluso ahí se pierde hasta el fin de rapidez, como tú dices. Usted lo ha dicho, mi querida amiga. Y bueno, pues de la irresponsabilidad en las vías, vámonos a la delincuencia. Miren lo que sucedió en nuestra capital, en el sector de Pomasqui, por favor. Dos antisociales asaltaron una tienda, ¿verdad? En la capital. Y miren de qué manera violenta. Y ojo con una señora, ¿verdad? Que es una madre de familia, que ella sale y es golpeada o empujada. Ahí está. Ahí entra cuando fue maltratada por este sinvergüenza que no tienen perdón de Dios. Aquí es cuando yo digo, ojalá que ahora que se está haciendo muy buena la gestión policial, investigativa, ojalá que se den con estas bandas delictivas y que a cada uno de ellos se le dé su merecido y que se vaya a la cárcel y que la justicia, por favor, haga su papel. Es impresionante cómo en todo el país estamos viendo este tipo de escenas donde los delincuentes ya, si tú te fijas, se van llevando hasta creo que la golosina para el camino. O sea, hay una... Se llevaron las botellas, se llevaron botellas de alcohol. O la botella, qué sé yo, pero es como que tienen una certeza de que no les va a pasar nada, que nadie los va a agarrar, que nadie los va a denunciar. Es como que estamos viviendo en una tierra de nadie, Marce, es impresionante. Claro, inclusive, inclusive, ¿sabes qué? Muchos de estos se ponen la mascarilla y a veces ni siquiera se la ponen. ¿Por qué? Porque saben que si los reconocen, ellos saben que hay cámaras de seguridad y no les importa. Porque ellos saben que no les van a hacer denuncia, que no van a dar con ellos y que no les va a pasar nada. Y ellos harán lo que les da la gana. Por eso es que ahora espero, espero que con estos nuevos casos que se están dando, que la policía siga haciendo sus investigaciones y que se dé con cada uno de estos sujetos que en realidad tienen en zozobra, no solamente a la ciudad capital, sino a todo un país. La ley tiene que cambiar, Marce, definitivamente. Porque si no, ellos están más protegidos que los buenos de la historia, ¿no? Y por eso vemos estos desmanes a nivel país sin precedentes. Así es. Pero bueno, vamos a avanzar también porque ni los cajeros automáticos se salvan. Sin embargo, vámonos hacia Robamba, en donde delincuentes, miren por favor las imágenes, sacan o quieren robarse este cajero automático. Hicieron de todo para robarse. Sin embargo, sin embargo, les sonó la alarma y los delincuentes no pudieron llevarse es nada, nada de nada. Porque, pues, al sonar la alarma, obviamente se alerta a la policía y de suerte no se llevaron. Recordemos también que hay, que en caso de que se lleguen a llevar un cajero automático y lo logren abrir, hay este sistema de seguridad que pinta los billetes, ¿verdad? Y que esos billetes pintados, están advertidas la ciudadanía, quiere decir que han sido objeto de esta manipulación. Entonces, que no los reciban. A mí me parece increíble cómo ellos ingresan al local. Si tú te fijas, Marce, ellos detonan un explosivo. Explosivo. Así es. Mírale los trajes, están vestidos de blanco entero, o sea, no son ningunos principiantes. O sea, como si estuvieran en la pandemia, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en la pandemia, así, mira. Exactamente, exactamente. Son trajes de bioseguridad, que obviamente es para que no los puedan identificar, ¿no? Y luego se ve cómo también mueven la lámina de Lanford, que fue destruida por el explosivo para poder ingresar. Y bueno, de alguna manera no lograron su objetivo, pero se ve que es una banda muy bien organizada. Sí, efectivamente, esto sucedió en la Ciudadela Riobamba Norte, ¿verdad? En Riobamba. En Riobamba, en la Ciudadela Riobamba Norte, así se llama la Ciudadela. Entonces, para que ustedes sepan, ese sector hay que tener mucho cuidado, no se salvan ni los cajeros. Sin embargo, el hecho de tener medidas de seguridad, alarmas, sí ayuda, al menos, a que estos sinvergüenzas no se salgan con la suya. Totalmente, y como bien dices, Riobamba no hay rincón de este país en el que no tengamos este tipo de bandas, como digo, incluso tan organizadas para cometer sus fechorías. Sí, y una recomendación adicional antes de terminar el programa, Andréita, es que las personas que están ahora yendo a centros comerciales y salen con grandes paquetes, los ponen en la parte de atrás, y muchos de ellos vuelven a entrar, no dejen en los paquetes, no dejen a la vista todas las compras o algo que sea llamativo para los ladrones, porque es muy probable que le rompan el vidrio y que se le lleven los paquetes. Muy buena recomendación la que das, Marce. Es un tiempo en el que debemos cuidarnos mucho, cuidar también la forma en que compramos y lo hacemos en línea, pues, precautelar de alguna manera nuestras tarjetas de crédito, ver si las direcciones son confiables y mucho más. Es correcto, pero bueno, de esta manera terminamos nuestro segmento de noticias virales y usted tiene una súper recomendación, Andréita.